¿Qué más mi gente? Soy Alan Thin para ThinTV Y hoy le tenemos otro esencial Después del intro ¿Qué más mi gente linda? Mi gente bella de YouTubelandia Si estás acá, estás esperando una reseña Algo de sneakers Pero quiero darte 5 esenciales para mí Que todo creador de contenido debe tener Para tener éxito Si quieres tener éxito Debes tener esto según mi concepto Entonces te lo voy a dejar En el orden que vos consideres Pero te lo voy a decir así Y espero que te sirva Si sos creador de contenido Sea YouTube, Instagram, lo que sea Déjame tu arroba abajo Para ver el contenido que haces Lo primero es la cámara Tener una cámara Afortunadamente En esta época Todo es bueno para grabar Desde tu celular A una cámara como esta Con esta es la que grababa anteriormente Tengo cámara nueva Tengo cámara nueva O de estas Pero obviamente Yo soy partidario De grabar o tomar fotos Con lo que tengas a la mano Lo más fácil Y hoy en día Todos los celulares Tienen muy buena cámara Y muy buena calidad O sea que no es excusa Para no empezar A crear contenido Empieza con la cámara Para que tengas en el bolsillo Y si empiezas Con la cámara que tienes En el bolsillo Lo otro que debes tener en cuenta Es buen audio Buen audio Obviamente yo tengo Un micrófono en la cámara Me voy a poner la imagen Acá del micrófono que tengo Y este Para el celular Ese es el que yo uso Obviamente este ya no sirve Con el iPhone 15 Si no es para los anteriores Por la conexión Pero Así puedes grabar audio Mejor audio En tu celular O ya sea un setup distinto Un lavalier Que también tengo por acá O también uno de estos inalámbricos Si es lo que vos querés Te lo pones acá Y ya Creo que puede ser Lo más importante de todo Las ganas Y la consistencia Porque esto es un juego largo Esto no es Aunque a muchos A pocos les pasa Perdón Volverse viral Pero Creo que lo más importante Es ser Constante Y tener muchas ganas De crear contenido La constancia Te lleva Te ayuda con el algoritmo De YouTube De todas las redes sociales Porque si ellos ven Que vos posteas constantemente Te empujan el contenido Más Hacia el usuario Hacia el consumidor Hacia el Instagram Vidente Hasta el YouTube Vidente Televidente Te lo empuja más Y eso es De común conocimiento Entonces es la constancia De seguir haciéndolo Porque si Si haces un video Y en dos meses Haces otro Y después en tres meses Aparte que la gente No se conecta contigo Porque eso también Es de conectarse Con el que está Del otro lado De la pantalla O sea ustedes Si ellos No están esperando algo O Ey En mi caso Este par salido Será que Al lo va a tener Va a buscar Yo sé que Él monta los domingos Y de pronto un miércoles Entonces estoy constante Ahí Buscando El contenido De esa persona Digamos yo sé Que Complex Hace los Sneaky Shopping Los lunes a las 10 de la mañana Entonces yo sé Que a las 10 de la mañana Hay un video Fijo Si están en la temporada Pues También muy interesante Muy importante Obviamente hoy en día Ya no es tan Complicado el tema De un editor Un programa de edición Porque ya pues Está CapCot Está Videolip Que tienen versiones Gratis Y versiones pagas Ya así pues Si te lanzas Pues a un Final Cut Pro O un Adobe Premiere Eso ya es Más avanzado Pero los que te mencioné Hay versiones gratis Y versiones pagas Y son muy buenos También si estás empezando Y tienes un Mac Tiene un editor propio De él Y se llama iMovie O sea tú en iMovie Pues O sea yo edité En iMovie mucho tiempo Después me pasé A Final Cut Pro Porque es lo mismo O sea Digamos que iMovie Es la versión gratis De Final Cut Y Final Cut Es ya el Premium El Pro Porque los dos son de Apple Hoy en día Entonces El layout Es muy similar Entonces Si tienes un Mac Empieza con lo que tienes Y también está disponible En el iPad En el celular Entonces No tienes excusa Y Capcom Y todas las plataformas Que hay hoy en día Para crear contenido Ayudan Facilitan El más Yo creo que Instagram También te deja editar internamente TikTok también Entonces Aprender un programa Aprendete un programa Yo recomiendo Obviamente Para empezar Los gratis Sea el iMovie De Mac Que me parece muy bueno Y entonces Uno también Muy importante Pero no tiene que ver Tanto con el contenido Sino como comunicarse El contenido Lograr tener El handle El arroba En todas las plataformas Ahí Siempre salen Plataformas nuevas Y me meto A crear mi nombre Simplemente Para tenerlo Para Si algún día Se vuelve popular Esa plataforma Yo poder tener Mi usuario Entonces Lograr tener El usuario En Las plataformas Que sea igual Es muy difícil Pero muy importante Entonces Ese también es chévere Para comunicar En tus redes Y comunicar Todo Porque digamos Si yo te digo Aquí Me pueden seguir En Instagram Alguien bajo A theme Y si en En X No está Alguien bajo A theme Puede ser un poco Más difícil Que la persona Me encuentre Obviamente El a theme Te va a aparecer Pero es Ser constante O puede ser difícil A veces O Como También Como la página web Lograr un Dominio Puede ser también Muy importante Otra cosa Que deben tener Es una libreta De apuntes Yo obviamente En el celular Se apuntan Muchas cosas Pero yo soy De los que me gusta El lápiz Y el papel Entonces Libreta Yo uso Las Moleskine Son pues Clásicas Las he usado Toda la vida Antes de crear contenido Escribía canciones En ellas Todo Ideas Entonces Si vos ves Es mi Son Garabatos Sobre Garabatos Ideas Yo no soy de escribir guiones Sino Las ideas Los puntos Y de ahí Me voy yendo Entonces Últimamente El último año Último dos años He estado más Juicioso con eso Porque a veces Si me siento Como que bueno Que tengo que grabar Tengo que grabar Este video Listo Ya los grabé Pero ya es listo Tengo que grabar Este video Vamos a hablar de esto Vamos a mostrar esto Entonces Ya estoy un poco Más suficioso Con eso Por mi lado Pero Siempre Bueno Ya lo digo De experiencia Tener Una libreta de apuntes Para Guiarte En el contenido Ya sea Que estés en la calle Y lo apuntes Ustedes lo han visto En En mi EDC Que yo En mi riñonera O en mi maletín Tengo una libreta Musking Chiquita Pequeña Entonces Siempre es muy importante Tener Algo En que apuntar Obviamente Si no lo tienes Tener el teléfono Y copiar Ahí Pues La idea O Lo que Te venga A la cabeza Voy a decir Unos extras Que Es bueno Tenerlo Ya puede ser Para más adelante Porque Tener Música Libre Es difícil Hoy en día Para usar Esto no es Patrocinio Ni nada Si no es un producto Que yo uso Y voy a dejar El enlace Abajo Para que Ustedes Si les interesa Se suscriban Y obviamente Es como un Referido Pero Yo uso Epidemic Sound Epidemic Sound Es una librería De música Y Es libre De copyright Para ti O sea Si tú pagas El año Ese año Puedes usar Todo el contenido No te lo va a bloquear No va a haber Reclamaciones De derechos de autor Pasa mucho Que hay librerías Gratis Que uno descarga O consigue Por ahí De libre uso Pero Otras empresas Compran los derechos De esas Canciones O esos sonidos O esa música Y Te Hacen una reclamación Y muchas veces No pasa nada Simplemente Monetizan Ellos En tu canal Entonces Eso es para tenerlo En cuenta Es una inversión Muy importante Yo la hice Yo pagué el año Y se fue Y lo bueno es que Si ya dejas De pagarlo Cancelar la suscripción Los videos Que ya estén hechos En ese año O en ese tiempo De suscripción Respetan Los derechos Uno mete Todas sus plataformas En las que va a usar El contenido Y ahí Le respeta Pues el El white label Para que no le hagan Reclamación A usted ahí Muy top Yo obviamente Tengo la personal Hay una comercial Para gente Que hace contenidos Para clientes Entonces Y me siguen Si les interesa Chévere Yo lo uso Lo recomiendo Esto no es patrocinado Pero si les interesa Abajo voy a dejar el link Para que Vayan referidos De mi parte Y ayuden al canal Bueno Mi gente No siendo más Gracias por su tiempo Espero que Se animen a crear contenido Yo siempre lo he dicho Necesitamos más Creadores de contenido En español De sneakers De moda De todo esto Que nos gusta Entonces Mi invitación es Láncense a crear contenidos Empiecen Equivóquense Pregúntenle A su creador de contenido Más cercano O amigo O el que ustedes vean Inspírense De lo que ellos hacen Me pueden escribir a mí Si yo El comentario Con mucho gusto Les respondo Y nada Mi gente Somos el primer canal De habla hispana En hacer contenido De sneakers Suscríbete Si no estás suscrito Y Te invito a prender La notificación Y la campanita Para que YouTube Te informe Que hay video nuevo Si ya estás suscrito También puedes seguir En Instagram Al guión Bajo Aftim O Aftim TV ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.